Maricruz siempre está capacitando mujeres en distintos espacios y siempre es lindo tenerla aquí en el piso y siempre es lindo charlar con ella para desaznarnos, digo yo, de un montón de temas. Así que, Maricruz, la verdad, bienvenida. En principio, buen día a todas las audiencias, buen día a ustedes. Gracias siempre por la buena predisposición y por lo cálidas que son cuando nos encontramos en estos espacios. Y la verdad que cuando yo siempre digo esto de generar las agendas genuinas de género y esto de hablar de construir de abajo hacia arriba y de todas las que trabajamos de alguna forma para que, a mí no me gusta hablar del término empoderar a las mujeres, porque yo creo que las mujeres nacemos con un poder que en cierta forma el patriarcado nos los roba. Pero creo que ustedes, yo las sigo también, quiero decir que sigo sus actividades, veo lo que hacen, lo que trabajan, y con todas las actividades que hacen para co-construir y co-construir con mujeres, la verdad que es loable y estar en estos espacios con ustedes a mí me llena de alegría y también tengo que decir de mucho orgullo. Así que les agradezco la invitación a las dos. Marisa. Bueno, Maricruz, recién estábamos hablando en casos de esta joven desaparecida y bueno, vos también, en general, le han pasado situaciones, hasta una compañera, ¿no?, que trabajaba con ustedes, también vivió esta situación de violencia de género y fue víctima de violencia de género. Y tener que estar contando siempre estas historias que vos decís, ¿cómo puede ser? Hay información y no, no siempre la información llega. Comparto la experiencia que tenemos cuando vamos a distintos lugares, es que no saben diferenciar todavía, o como bien vos dijiste, esa consecuencia del patriarcado hace que naturalicemos algunas actitudes del hombre hacia la mujer, donde nos sentimos culpables y bueno, pero él es bueno, pero la culpa fue mía, se cree que la violencia solamente es la física y hay otras violencias previas, la simbólica, y siempre hay que volver sobre esto, nunca tiene que terminar, o sea, ya fuimos, ya dimos una charla, ya abrimos un punto de violeta, ya está. No, me parece que constantemente tenemos que estar trabajando con información porque vienen las jóvenes, las adolescentes, las madres, incluso mujeres grandes, ¿no?, que están informadas con el patriarcado, como nos ha pasado a muchas, pensando que estaba bien en ciertas situaciones. Entonces, vos vamos a volver un poquito, Maricruz, con qué es la violencia y qué tipos de violencia puede vivir una mujer. Sí, también un poquito para ampliar la mirada y agregar algunas cuestiones, sumar, en cierta forma, a lo que vos nos comentás y nos estás contando. En principio, tenemos que tener en cuenta que de lo que estamos hablando son de desapariciones, de lo que estamos hablando son de femicidios o de feminicidios, depende de cómo lo quieras conceptualizar, que también la otra vez en una charla hacíamos la diferencia entre femicidio y feminicidio, pero bueno, no es la idea hacerla hoy en ese sentido, la realidad es que las mujeres en estas latitudes, en Latinoamérica, en Argentina, estamos hablando de femicidio, estamos hablando de una situación de violencia estructural, de una situación de violencia machista, patriarcal y misógina, por eso hablamos de femicidio en el Código Penal, más allá de los reparos que podemos tener en cuanto al sistema penal, que yo siempre lo acentúo en mis charlas, que entiendo que el feminismo no tiene que ser, y lo digo desde la profunda convicción, que no tiene que ser la cara punitiva del Estado, porque la realidad es que el derecho penal es la confesión de que el Estado ha llegado tarde, me parece que las feministas, las que trabajamos en desmontar el patriarcado, en desmontar y erradicar las prácticas machistas y misóginas, tenemos que apuntar a la prevención, al trabajo continuo en la prevención, en el trabajo continuo en tejer redes sociales, el trabajo continuo precisamente en poder sacarnos de nuestra cabeza esto del no te metás, es una situación privada, porque a lo más íntimo que nos puede pasar con las amigas, nos puede pasar con las compañeras de trabajo, y en esto de que seguimos pensando, tenemos que comenzar a pensar preventivamente y comenzar a pensar microsistémicamente en el sentido de que quizás no son las grandes charlas, quizás las grandes conferencias, las grandes disertaciones, sino mirar al lado, o sea, si miramos al lado un poquito a nuestra derecha, a nuestra izquierda, vamos a tener compañeras de trabajo, vamos a tener amigas, vamos a tener hermanas, vamos a tener todas mujeres en situación de violencia, porque la realidad es que la violencia todavía, pese a las distintas formaciones, capacitaciones, como decir, leyes, porque la realidad que no podemos negar, que hay un sistema tuitivo, un plexo normativo que nos protege, pero independientemente lo que falta es precisamente efectivizar esos derechos, y efectivizar y erradicar las violencias machistas, eso va ampliando un poquito la mirada, para sintetizar en relación al femicidio, yo creo que el femicidio es el resultado precisamente de la violencia machista, patriarcal y sexista, y de esa concepción, después si querés ampliamos a qué nos referimos con patriarcado, pero volviendo a todas las violencias, porque hablamos de sistema patriarcal y hablamos de violencias, dentro del sistema patriarcal, con el cual transitamos, hay que decir que las mujeres, de estas latitudes, haciendo también pensamiento situado, no solamente nos atraviesa el patriarcado, nos atraviesa un sistema capitalista de producción cada vez más salvaje, cada vez que nos excluye del sistema, también hay que decir que partimos de distintas desigualdades, partimos del capitalismo salvaje, partimos del patriarcado, y partimos también de que somos una semicolonia. Entonces, todo este sistema, todo este badaje, hace precisamente que estemos en una situación de desigualdad en relación a los varones, en una situación, a mí no me gusta por mi cosmovisión del mundo, por cómo estoy situada, yo creo que es una situación de desigualdad, pero también esencialmente creo que es una cuestión de injusticia. Me parece que bregar por los derechos de las mujeres en el marco del feminismo tiene que ver con esto, con bregar también por la justicia social. Es una cuestión estrictamente de justicia social. Y dicho esto, te respondo esto de que vos decís la cuestión de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Bueno, la ley 26.485 tiene una definición de qué es la violencia. También la convención de Belén do Pará, la convención de Belén do Pará surgió en 1994 y por nuestro país fue ratificada en 1996. Tiene jerarquía superior a las leyes, no jerarquía constitucional. Sí hay la convención de eliminación de todas formas de discriminación, sí tiene jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. No me quiero poner muy técnica, pero remitiéndonos a la ley en esto de que conformar lo que se llama la carta de derechos de las mujeres o el sistema de derechos de las mujeres, que en otras palabras, no es otra cosa que el sistema que nos protege, el sistema al que podemos acudir en caso de distintas situaciones de violencia y también, más allá de distintas situaciones de violencia, lo que implicó esta ley, la ley 26.485. Implicó un cambio de paradigma y esto es lo que quiero transmitir. Implicó esto de salir, es una ley que nos rige a partir del año 2009, hay que decirlo, salió del cambio de paradigma que implicó esta ley, precisamente tiene que ver con esto de que ha dejado de ser la cuestión de las violencias de género para la sociedad, para la comunidad y para el Estado, porque también es otro capítulo el tratamiento que nos ha dado el Estado a lo largo de la historia de la mujer, es decir, cuál fue el estatus jurídico que teníamos las mujeres para el ordenamiento jurídico, pero volviendo acá, porque no me quiero, es mucha información y no me quiero diversificar, así que no me dejen hacer tantas digresiones. Volviendo a la ley 26.485, y para charlar con vos, Patrick, las inquietudes, lo que me comentabas también para tu audiencia, esto de lo importante de la ley 26.485 es que nos saca del ámbito privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que las violencias, los distintos tipos de violencia, las distintas manifestaciones de violencia que sufrimos, que teníamos las mujeres, dejaron de ser privadas y pasaron a ser públicas, esto es, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado. Y esto de que ya el no te metás son problemas de pareja, o esto fue un crimen pasional, vieron que los medios de comunicación a lo largo de la historia nos han comunicado como los femicidios, como crímenes pasionales. Y también nosotros, en otros años, y esto también hay que decirlo, que se debe a la lucha de las mujeres y al feminismo, que la cuestión de las violencias de género han dejado de ser una cuestión del no te metás, una cuestión del ámbito privado, para ser una cuestión, una problemática social, y también para denunciar las situaciones de violencias en el ámbito público. Entonces, eso es lo primero que hay que decir, que las violencias están tanto en el ámbito privado, que son las relaciones de pareja, las relaciones íntimas, como en el ámbito público. Esto es lo primero que, definición que deberíamos tener a la hora de definir la violencia. Pero, en algunas palabras, cuando vamos a decir que hay violencia hacia, y yo digo violencias hacia las mujeres, cuando, tanto en el ámbito público como en el privado, esa violencia se basa, precisamente, por cuestiones de género, por razones de géneros, y está fundada o está basada en una situación desigual de poder. Eso es la esencia de la definición de la violencia. En una situación desigual de poder. Entonces, es una acción, es cualquier acción o conducta, claramente, realizada o efectivizada por los varones, basada en una relación, en una situación desigual de poder. Esto es, ¿qué significa relación desigual de poder? Relaciones asimétricas de poder. Hay alguien que tiene el poder, y con ese poder, controla, intenta controlar, dominar, sujetar a las mujeres. Hay distintos tipos de violencia, también caracterizados en la ley 26.485. Entonces, ¿cuáles son los distintos tipos de violencia? Bueno, la más palpable, la que siempre pensamos que es la denunciable, y esto también es importante decirlo, que muchas veces, y todavía sigue costando en tribunales, denunciar las violencias psicológicas. Porque la violencia física, usted sabe, usted trabaja con mujeres, y a partir de hace 5, 6, 7, hasta 10 años atrás, y te diría más, menos, en términos de tiempo, si no ibas con un ojo morado a las distintas comisarías, esto de la violencia física, era lo único denunciable. O sea, tenías que... ¿Y qué? La primera pregunta que te hacían... ¿Y qué hiciste vos? ¿Y qué hiciste vos? ¿Y qué hiciste vos? ¿Y qué te hizo? Para que te haga eso. ¿Y qué te hizo? Y ya era la revisión física. Entonces, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Yo acá de la violencia sexual quiero hacer un rengloncito en relación de la importancia de la ley 26.485 en cuanto al ejercicio de nuestra sexualidad. Hay que decir también por el sistema patriarcal y en esto de que el derecho al goce sexual de las mujeres no es algo de lo que siempre se habló. Las mujeres hemos sido objeto sexual de los varones y objeto de ese goce de los varones. Al punto que la ley 26.485 tiene que establecer... Fíjense, a nosotras ahora, ancladas desde nuestra posición de cómo estamos situadas en el mundo, nos parece algo, una verdad de perogrullo que la ley 26.485 tenga que aclarar, pero está, que existe la violación dentro del matrimonio. Claro. ¿Me explico? ¿Pero por qué lo digo? Porque la realidad es que las mujeres, en el sistema machista y patriarcal en el que hemos sido socializadas, tener relaciones sexuales en contra de nuestra voluntad si estábamos casadas, era muy natural. O sea, no teníamos el derecho a decir no. Entonces, fíjense cómo la ley... No hay una ley o bien es una cuestión religiosa donde dice que si la mujer no cumple el rol es motivo en su momento, ¿no? Ay, sí, no, pero ahí sí, podemos estar, podemos estar una vida. Un día entero. ¿Cómo dice el decreto de matrimonio de la iglesia? Sí, el débito conyugal. Pero bueno, estamos, estaba así, estaba como, pero el deber de cohabitación, débito conyugal, y eran obligaciones dentro del matrimonio. Pero fíjate cómo ya en el año 2009 la ley 26.485 tiene lo que nos parece a nosotras desde nuestra comovisión, desde la construcción de la que estamos hablando, de esto de la erradicación del patriarcado, para el cual trabajamos todos los días y cada día, porque hay que decir que es un trabajo de todos los días y de cada día, porque en el mientras tanto nos siguen matando. Fíjense que la ley dice, en relación a la violencia sexual, dice, comprende también la violación dentro del matrimonio. Entonces, volviendo, tenemos los tipos, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, la violencia económica, es otro tipo de la ley 26.485. Hay que decir que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica? Tiene que ver con esto, con el encercenamiento del acceso al patrimonio, con el control del patrimonio. Dicho en otra forma, también con la destrucción de las cosas que componen, que son de propiedad de la mujer. Eso también es violencia económica. Pero dicho de otra forma, para dar ejemplos, que es lo importante esto de dar ejemplos, porque quizás nosotros nos ponemos muy técnicos, decimos, la violencia económica es que... A mí me gustaría que puntualices mucho en esto, Solange. Claro. ¿Dos o tres ejemplos de lo que es la económica? Claro, porque... De lo que es la verbal, de lo que es la simbólica. Gracias, Patria, dale. Yo te digo, porque capaz yo te puedo decir, el encercenamiento o el control del patrimonio, y la realidad es que puede ser de alguna forma, no difícil de comprender, sino un término que está en la ley, pero si no lo desestructuramos, desandamos, en términos de ejemplo. Como si le hablaras a una amiga. Así, como si le hablaras a una amiga. Exactamente. Mirá, esto te está pasando. Esto, ¿me entendés? Hablamos algunos ejemplos de violencia económica, ¿te parece? Ya dimos ejemplos de violencia sexual, dimos ejemplos de violencia física. La violencia física es la que no hay que dar, es la más palpable, es la que conocemos todas, y es la que denunciable. En cuanto a la violencia económica, tenemos esto de los ejemplos, hay muchas situaciones, por ejemplo, unos centrales, que las mujeres no controlan su dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que aún trabajando, hay situación de violencia económica cuando los varones controlan el dinero de esa mujer, y controlan el dinero de la economía de esa familia. Hay ejemplos de mujeres que no sabían cuánto dinero tenían, cuánta plata tenían en su caja de ahorro, en su home banking, porque lo manejaba el varón. No sabían si había un plazo fijo o no constituido en esa familia, porque todo ese sistema económico lo manejaba el varón, y a eso nos referimos con el control de la economía de esa familia. También el otro control es, hay que decir que todavía hay varones que siguen siendo la cabeza de esa familia en términos de trabajo, quiere decir que el que trabaja remuneradamente, sabemos que las mujeres realizamos trabajo no remunerado dentro del hogar, pero los que trabajan en el sistema, en el mercado, y cobran por eso una remuneración, los varones controlan ese dinero, y a la vez las mujeres tienen que pedir para todo lo que necesitan en las situaciones de ese dinero, desde las compras mínimas hasta todo lo que hace, incluso hasta las compras que hacen a la intimidad de la mujer, y todo lo que hace a la construcción de la subjetividad de la mujer, todo ese dinero lo controla el varón, y eso es violencia económica, ni hablar las estafas, chica, las estafas que se dan dentro de los sistemas en cuanto a la realización también del patrimonio, son variadas y de múltiples colores las situaciones de estafa económica que tienen las mujeres en el marco de una convivencia o en el marco de un matrimonio, son muchas las situaciones de violencia económica, pero básicamente tiene que ver con esto, con el control de la economía familiar y con el control del dinero de las mujeres y también con la destrucción de las cosas de las mujeres, esto de romperte los celulares en una situación de romperte tu computadora, tus elementos de trabajo, en un rapto de violencia, claramente eso es violencia económica, es violencia psicológica y es violencia económica, la destrucción de las cosas de propiedad de las mujeres que tienen un valor económico porque por eso hablamos de violencia económica, son casos de violencia económica. Acá dice un mensaje, dice el 123, dice, buen día mujeres emprendedoras respecto del tema de violencias es también lamentable y cuenta pendiente de la justicia, dice, de los medios y de todos, el del ser igualitarios en el seguimiento de todos los casos, no priorizarlos por convivencias políticas de turno, Oscar de Barrio Quiroga, ¿cómo es esto de priorizarlos por cuestiones sociales? ¿Qué es esto de priorizarlos? ¿Hay alguna priorización respecto de lo que es cuestiones sociales? No. No, no, no. Por ahí tienen mejor acceso a determinadas clases sociales, digamos, a lo que es una denuncia, pero... Ah, vos decís que va encarada ahí la pregunta. Redondeo los tipos de violencia y hablamos de eso. Entonces decimos violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, la violencia simbólica y hay que decir que recientemente, en 2019, la ley 26485 incorporó también como un tipo y a la vez como una manifestación la violencia política. Esto de impedir, restringir o cercenar el derecho de las mujeres a participar políticamente. O sea, es un poquito más amplio el concepto pero tiene que ver con esto. Y es una incorporación del 2019. Esos serían los distintos tipos de violencia de la ley 26485 y para que quede claro esto, ya las cuestiones de violencia gracias a la lucha de los feminismos organizados ya no es una cuestión privada sino el cambio de paradigma tiene que ver con esto. ¿Con qué? Denunciar precisamente que las mujeres y las diversidades estamos en situación de violencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Claro y esto es si algún tipo de violencia se ejerce digamos a través de lo que tiene que ver con las cuestiones Sí, dice el tema de las violencias es también lamentable y cuenta pendiente de la justicia y los medios todos el del ser igualitario en el seguimiento de todos los casos no priorizarlos por cuestiones sociales Se refiere a que muchas veces se toca el pie cuando hay tiempos políticos cuando esperamos por un mes eso que hablamos siempre a veces el punto violeta está bueno pero si no tenés 24 horas los profesionales abogados psicólogos que estén online porque eso es un tema de horarios le podés pedir a una persona que busca ayuda venir a tal horario es urgente es inmediato entonces ahí tiene que fusionar no solamente cuando hay es tiempo de elecciones me ocupo te escucho es constante no te estoy diciendo vos misma lo viviste Pato cuando fuimos a estos lugares y vamos a los a los distintos localidades que el punto más importante que se toca a las mujeres y nunca terminamos de avanzar por eso voy a mezclar los temas por eso el tema de la fundación de poder nosotras ir más seguidos por lugares donde nos piden que volvamos porque nuestro objetivo es ir avanzando para que la mujer pueda emprender darle las herramientas para que pueda tener su propio dinero pero que pasa siempre en los encuentros el tema principal es este el que estamos abordando en este momento a mi se me ocurre Marisa a mi se me ocurre Marisa que este mensaje que deja Oscar de barrio Quiroga tiene que ver con esto que estamos hablando porque nosotras que estamos haciendo recorridos por barrios carenciados cuando llegamos las chicas hablan de que no les dan bolilla porque ellas están en el sector oeste porque están solas porque tienen que mantener sus hijos tienen que salir a trabajar y que en las mismas comisarías no les dan bolilla porque son ellas porque si fueran otras del barrio del centro les darían bolillas ¿no? eso tiene que ver con... también tiene que ver yo coincido con la situación de... a ver cuando describimos las situaciones de violencias hacia las mujeres y cuando hablamos de esto de los nudos estructurales que la Cepal habla de nudos estructurales a mí me... yo hablo de en realidad de injusticias estructurales una es esto la persistencia precisamente la persistencia de los patrones machistas socioculturales y discriminatorios hacia las mujeres y la persistencia de la cultura del privilegio y atado precisamente a una feminización de la pobreza son dos caras de la misma moneda sin embargo esto no significa que la situación de violencia una cosita sin embargo esto no significa que las situaciones de violencia solo las experimenten las mujeres y las diversidades que en situación de vulnerabilidad económica no, no es una problemática que nos atraviesa a toda la situación transversal y a todos los espacios no sé si me están escuchando si, si, perfecto si, te escuchamos si, si tiene que ver la cuestión económica a veces en las mujeres que por ahí no tienen los recursos vamos a escuchar este mensaje que dice Mari quería felicitarte por la nota sobre el caso aquí no hace bastante veo que piden por la aparición y la familia ha hecho cortes de ruta y demás porque no tienen respuestas que triste pero más triste es que ningún medio nacional se sumó a difundir más que Santa Fe emergencias y alguna publicación perdida en diario no he visto será por la condición de la chica que triste todo pero mi fin era reconocer lo bueno que se suman los medios ya que creo que es la única manera de que se llegue a saber lo que sucedió con esta chica lo que apunta a estas mujeres ¿por qué se demora tanto? ¿por qué los medios no hacen hincapié? también por su condición económica es lo que pasa acá algunos tienen privilegios por investigación es más rápido todo ¿qué opinas sobre este tema Mari Cruz? mirá yo te digo la falta de acceso a la justicia o la falta de acceso tiene que ver nos atraviesa todas las mujeres de todas de todas las clases sociales en el sentido de que el poder judicial por eso yo siempre digo cuando vamos a las cuestiones del femicidio la verdad que yo no quiero a ver y siempre digo mi finalidad como feminista no es que un femicida tenga perpetua por el femicidio bueno eso es una consecuencia nefasta y es una consecuencia que tiene que indefectible que tiene que pasar no es que estoy diciendo que el femicida tiene que ser impune pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer como feministas nuestro rol es evitar que las mujeres sigan muriendo y evitar que las mujeres sigan desapareciendo trabajar para eso pero también tiene que trabajar el Estado para eso en realidad esencialmente tiene que trabajar el Estado nosotros podemos coayuvar podemos estar en todo el sistema de acompañamiento pero quien tiene incluso porque quien asumía obligaciones internacionales es el Estado y cuando hablamos del Estado hablamos del Estado Nacional el Estado Provincial los Estados Municipales todos deben hacerse eco de las situaciones de violencia y hay algo que y esto es en relación a lo que vos nos comentás esto de la ruta crítica la verdad que a mí me da un poco de desazón hablar de la ruta crítica en ese sentido me da a mí desazón hablar de la ruta crítica que tiene que ver con esto con el peregrinar que hacemos las mujeres en situación de violencia para denunciar primero que es muy difícil concientizarnos animarse a realizar la denuncia una vez que haces el paso y el trabajo a mujeres no tenemos todos los mismos procesos incluso a veces siempre la primera que nos sale es decir ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no denunciaste? la realidad lo mismo en las situaciones de abuso sexual la realidad es que los tiempos son de la persona de la mujer que vive en una situación de violencia y son muy diferentes y son muy difícil salir de ese círculo y una vez que decide hacer la denuncia incluso por muchas ataduras que tienen que ver una de las centrales en la situación de la falta de recursos económicos una vez que se decide hacer la denuncia el peregrinar esto de la ruta crítica es muy difícil se hace muy cuesta arriba una denuncia pero hay estados donde no funciona porque si hay una mujer que se animó no continúa el seguimiento porque lo más crítico viene después pero son perimetrales nada más el estado pone una ah te pongo una perimetral y nada más y hay una desidia la pulserita esta que son ridículos ridículos así se los digo en la cara pero aparte de esa no saben lo que es vivir la violencia en carne propia coincido ¿qué pasa con los hombres? coincido coincido ¿y sabes por qué coincido? porque te digo yo que gestiono y acompaño a mujeres cuando hacemos el tema de las denuncias de las que se llaman medidas autosatisfactivas la realidad es que por lo general las mujeres son las que terminan saliendo de la casa en vez de hacer no hacemos las exclusiones ¿por qué? porque a veces ¿qué es lo que pasa? es hacer la exclusión lo sacas a él de la casa pero esa mujer está rodeada de todos los familiares que también están en el mismo componente de esa violencia entonces no estás salvo entonces la persona esta se termina quedando en la casa y vos haces la perimetral y la sacas a ella en vez de hacer la exclusión del hogar porque la realidad es que la situación de vulneración de la mujer persiste más allá de que la situación de violencia decimos nos atraviesa a todas las clases sociales o a todas las situaciones de distintos poderes socioeconómicos si vos me preguntás impacta más en los sectores más vulnerables o los sectores más pobres de las mujeres de diversidad sí, claramente eso sí